Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar el perímetro de un círculo, así que vamos a ello. El perímetro de un círculo es el contorno de ese círculo. Si aquí tenemos este círculo, sería el bordecito, el contorno del mismo, que también se le llama circunferencia del círculo, ¿vale? El bordecito. Vale, pues ¿cómo se halla el perímetro del círculo? Antes de eso, quiero daros unas nociones básicas. Primero, tenemos que saber lo que es el diámetro. El diámetro es aquella línea que va de un punto a otro de la circunferencia pasando por el centro, ¿vale? El centro lo tenemos aquí, pues si voy de un punto de la circunferencia a otro punto pasando por el centro, eso es lo que se conoce como diámetro. Y el radio es entonces la mitad del diámetro, ¿por qué? Porque si cojo solo del centro a cualquier punto de la circunferencia, parto el diámetro por la mitad, por eso el radio siempre es la mitad del diámetro. Pues sabiendo esto, el perímetro, que también ya sabéis que el perímetro es sinónimo de longitud, ¿vale? Si también nos piden hallar la longitud de un círculo es hallar el perímetro. El perímetro de un círculo se halla multiplicando el diámetro por el número pi, ¿vale? Se hace esta forma así rara que es una letra, ¿vale? Y este pi tenéis que saber que equivale a 3,1459, etcétera, ¿vale? Al final se puede trabajar como 3,14 o algunos trabajáis como 3,1416, ¿vale? Yo voy a trabajar cogiendo solo dos decimales. ¿Esto qué quiere decir? El número pi indica cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro. Ahora vamos a ver una demostración que os voy a hacer. ¿Vale? Pues bien, seguimos. Si entonces el perímetro es el diámetro por el número pi, también sabemos que el diámetro es dos veces el radio, pues también se podría hallar conociendo el radio dos veces el radio por pi, ¿vale? Esto te vale para cualquier... Si conoces el diámetro aplicas esta, si conoces el radio multiplicas por 2 y ya tienes el diámetro, ¿vale? Esta es la fórmula entonces del perímetro, ¿vale? Aquí en este caso he dibujado una circunferencia que tiene de diámetro 16 centímetros, ¿vale? Los he medido a puesta. Os voy a demostrar lo del número pi, ¿vale? Y voy a coger este hilo y voy a ir bordeando la circunferencia y veréis que justo va a medir todo el borde. ¿Vale? Si hago así, si sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí y sigo por aquí, llegaría hasta aquí otra vez. ¿Vale? Entonces he hecho en este hilo, no sé si lo veis bien, en este hilo he hecho el contorno de este círculo, ¿vale? Es decir, he hecho el perímetro, aquí tengo el perímetro. Si lo hago en una línea, ¿vale? Voy a tener... Voy a poner un punto aquí y otro punto en el otro extremo. ¿Vale? Esto es para demostraros una cosa muy curiosa del número pi. ¿Vale? Y aquí he ido marcando. Entonces, vamos a ver aquí cada vez que rellenamos el diámetro. Es decir, si el diámetro son 16 centímetros, cada 16 centímetros se ha hecho una marca en el hilo. Bueno, pues a los 16 centímetros he hecho esta marca. A los 16 centímetros he hecho esta marca. Y a los 16 centímetros he hecho esta marca. Vale, ya puedo dejar mi hilo. Si esto lo pongo en línea recta más o menos, perdonad si no me sale recto del todo porque lo estoy haciendo a mano, esto quiere decir que desde el principio aquí hay 16 centímetros. Es decir, un diámetro, otro y otro. Es decir, el diámetro cabe tres veces y un cachito. Es decir, cabe 3,14, 15 veces en el perímetro. Por eso se multiplica el diámetro por 3,14 para hallar el perímetro. Es esa razón, ¿vale? Aquí hay tres veces, un diámetro, otro diámetro y otro diámetro. Estos son tres. Y este cachito coma, pues 14, 16, ¿vale? Así que 3,14, yo lo voy a usar solo con dos decimales, ya sabéis, es el número pi, que es cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro, ¿vale? Vamos a hacer algunos ejercicios para practicar con las fórmulas y para ver cómo serían, ¿vale? Vamos a hacer el perímetro de este círculo, el cual tiene de radio 16 centímetros y de este, el cual tiene de diámetro 60 centímetros. Vamos a empezar por el primero. Tiene de radio 16 centímetros. Como tengo el radio, aplico la fórmula, el perímetro va a ser dos veces el radio por el número pi, ¿vale? El perímetro va a ser, por lo tanto, 2 por r. r vale 16, que r es el radio, por el número pi, que es 3,14, ¿vale? Ya sabéis, voy a usar solo dos decimales. Multiplicamos todo y nos va a salir que entonces el perímetro va a ser 100,48 aproximadamente centímetros, porque las unidades son centímetros, ¿vale? Así que este sería el perímetro. Algunos también dejáis el número pi. ¿Cómo sería dejando el número pi con esta letra, no como número? ¿Qué haríais? 2 por 16, ¿vale? Que son 32 y lo dejaríais como 32 y en vez de poner por 3,14 dejáis pi. ¿Vale? Es otra forma de dar, de escribir el perímetro de un círculo. Esto y esto es lo mismo. Aquí lo único que pi no lo desarrollamos como número y aquí sí, ¿vale? Lógicamente, esta manera de escribirlo es, sabes, es lo más exacto. Aquí como hemos redondeado a 3,14, este resultado no es exacto 100%. Vamos con este segundo ejercicio. Tenemos el diámetro. Pues aplicamos la del diámetro. Diámetro por pi, ¿vale? Tengo el diámetro que son 60, pi 3,14. Por lo tanto, el perímetro va a ser 188,4 centímetros, ¿vale? El perímetro de este círculo es ese. Ya sabéis, aplicamos la fórmula y ponemos los datos que tenemos y a calcular. Tened en cuenta que queréis usar como pi, ¿vale? Si dejar pi o usar 3,14, 3,14, 16 y lo hacéis, lo calculáis y ya lo tenéis. Es así de sencillo, ¿eh? La fórmula es muy sencilla. Vamos a hacer otro caso diferente. Imaginaos que nos dan el perímetro, nos dicen que el perímetro es 94,2 y lo que nos preguntan es el radio. ¿Cuánto vale entonces el radio si el perímetro es ese? Pues vamos a ver. Nuestra fórmula en la cual incluimos el radio era dos veces el radio por el número pi. ¿Bien? De aquí vamos a ver las letras. ¿Cuáles conocemos y cuáles no? ¿El perímetro lo conocemos? Sí. Es 94,2. 2 por r, r no la conocemos. r se nos va a quedar como incógnita. Y el pi lo conocemos, que es 3,14. Pues ya está. Como solo tenemos una letra, tenemos una ecuación, podemos despejar r sin ningún problema y resolverlo. ¿Veis? Para ello vamos a multiplicar primero 2 por 3,14. ¿Vale? 6,28 por r, r, ¿vale? Y si despejo el 6,28, ya sabes, 6,28 está multiplicando a la r. Si está multiplicando y lo paso al otro lado, pasa dividiendo. 94,2 partido de 6,28 y ya tenemos el radio. Y el radio, por lo tanto, va a ser 15 centímetros. ¿Vale? Pues ya está resuelto. ¿Veis qué sencillo? Sabiéndonos las fórmulas y sabiendo despejar, no tenemos que tener miedo a ningún problema. Incluso este, que parecía muy difícil al principio, ya veis qué sencillo es. ¿Vale? La clave está en saber qué fórmula usar y luego saber despejar según el dato que tengamos que averiguar. Aquí teníamos una circunferencia de la cual conocíamos el contorno, cuánto mide el contorno, cuánto es el perímetro y nos pedían hallar el radio. Lo podemos hacer sin ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram. Si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.